Con Abel habíamos dicho que si a veces se subía en una silla para quedar a la altura mía y yo creo que el mundo tiene que cambiar, incluso la transformación social empieza por dignificar y por ponernos en el lugar también de las otras personas y yo dije, bueno, pues si esta es la altura de Abel, ¿por qué él tiene que acomodarse a la mía? Entonces quise adoptar esta posición inusual para una entrevista, pero es una forma de dignificar y de manifestar el respeto por las personas con discapacidad, por mis colegas. Para el gobierno Biodiversidad para Todos es placentero tener hoy a la Gerencia de la Vicepresidencia de la República atendiendo los retos que tienen desde este espacio en el Plan Nacional de Desarrollo. Hay una gran expectativa por parte de las personas con discapacidad en torno a cómo se va a manejar este espacio de la discapacidad desde la Vicepresidencia de la República y qué bueno que hayan encomendado esta importante tarea a este gran hombre que con su ejemplo de vida nos indica que hay mucho por hacer y que todo lo podemos hacer. Digamos que los límites los ponemos nosotros como personas y en ese sentido Anderson, pues hoy aquí nos ha hecho una amplia explicación sobre cuáles son las apuestas que tiene el gobierno nacional en materia de discapacidad y por supuesto nosotros hemos tomado atenta nota para mirar a ver cómo podemos articular en los diferentes escenarios desde salud, educación, vivienda, inclusión, pero también emprendimiento, unidades productivas. El gobierno nacional ha abierto las puertas para dialogar con las organizaciones sociales, con los líderes sociales del sector de la discapacidad y la gerencia necesita estar en las regiones, en los departamentos, en los municipios y por eso estamos desde ayer acá en el municipio de Florencia, en el departamento de Caquetá, dialogando y conversando y escuchando y debatiendo con los líderes sociales, hombres y mujeres que tienen apuestas también sobre la inclusión social de las personas con discapacidad. El Plan Nacional de Desarrollo lo que se ha propuesto es una gama de acciones en torno al fortalecimiento del Sistema Nacional de Discapacidad, la actualización de una política pública nacional de discapacidad, la implementación de un observatorio, es decir, un sistema de información sobre datos inclusivos o información a través de un Observatorio Nacional de Discapacidad. Hay otras acciones que tienen que ver con el fortalecimiento de la participación, de la formación de las personas con discapacidad en términos de inclusión laboral, de educación superior. Hay acciones pensadas también para los niños y niñas con discapacidad. Es decir, nosotros estamos intentando abarcar, además de hacerlo a través de los distintos ministerios, distintos, distintas entidades, abarcar a toda la población con discapacidad desde sus interseccionalidades, hombres, mujeres, niños, niñas, población afro con discapacidad, población migrante con discapacidad, víctimas del conflicto con discapacidad, etc. Este trabajo tiene que ser de manera continua y le insisto, digamos, que hemos tenido muchas expectativas como población. Teníamos expectativas en que este gobierno, digamos, pusiera sus ojos, digamos, en la población con discapacidad y hoy tienen a Anderson en esta tarea que no va a ser fácil, pero que sé que si la podemos aunar entre todos los entes territoriales podemos hacer grandes cosas para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad.